¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Voy a pagar la playa! ¿Dónde estaba el boss aquí, te acuerdas? En meta Más están puestas las líneas de entrada Vale, voy al boss Vale, voy al boss Ah, vale Sí, se ve perfecto, coño La carrera es muy buena, ¿no? La carrera es muy buena Sí Pues quizá ¿Cómo se llama este? Ángel, creo que esta carrera es del Johason Nick ese No, es de... Evil barra baja, no sé qué Ah, del Evil, ¿no? Vale, vale, vale Sí, es que hay dos El negro corre del... de uno y del otro Qué culo ¿Quién se ha comido la chican ahí? Sí Sí ¿Qué estás pensando en los tiros? ¿Por fuera? ¿Qué tal? 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 Lo he hecho un poco más rápido Uh Me ha tirado el coche, ¿no? Nunca me acuerdo de esta curva No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.